hola banda como están soy servidor reverts bienvenidos en tu canal de revertsvg el día de hoy les tengo un gameplay del videojuego que se llama my friend pedro espero que les guste quédense en este vídeo y aquí les tengo una información de my friend pedro my friend pedro es un videojuego shoot desarrollado por de toas entertainment y publicado por developer digital el juego fue lanzado para microsoft windows y nintendo switch el pasado 20 de junio del 2019 my friend pedro es un videojuego basado en adobe flash my friend pedro involucra al jugador que atraviese una variedad de niveles temáticos mientras mata enemigos de una manera elegante el juego se repite en la jugabilidad presentada en el juego flash que incluye controles similares mecánicas y armamento junto con la capacidad de ralentizar el tiempo el jugador ahora puede patear objetos o enemigos dividir su puntería objetivos y esquivar balas girando el juego también presenta elementos de parkour como volteretas saltos de pared y rollos que pueden usarse para aumentar la cantidad de puntos otorgados otra nueva característica permite a los jugadores matar enemigos rebotando balas en sartenes o signos los que también aumentan el total de puntos se otorga puntos por cada golpe exitoso del jugador mientras que cada muerte aumenta el multiplicador de puntos actual los jugadores reciben un rango al final de cada nivel en función de su número total de puntos que se comparte en una tabla de clasificación mundial información de develop it my friend pedro comenzó el desarrollo en febrero del 2015 por intervalos hasta que indirectamente anunció que el desarrollo estará en su apogeo el 4 de diciembre del 2015 en develop se había anunciado que estaba en la etapa de desarrollo pre alfa el 21 de noviembre del 2015 con el objetivo de lanzar en pc y eventualmente computadoras microsoft y bueno amigos pues ya con esta información vamos a comenzar con este gameplay de más en pedro espero que les guste y podemos apretar el botón y aquí en el menú principal pues tiene la manera de continuar una partida nueva selección de nivel opciones vamos le dando aquí en opciones para que vean aquí tiene configuración de controles audio juego idioma en idioma tiene en español portugués este creo que es ruso es el chino japonés o mandarín y esos son los idiomas que que trae francés ok vamos a dejarlo en español el juego pues tiene dificultad lo podemos cambiar a normal difícil sangre activado lo podemos cambiar el temblor de pantalla también lo podemos cambiar y el pedro pistas pedro pistas es el en todo momento nos va a estar acompañando el plátano y él nos va a estar diciendo qué es lo que tenemos que hacer si lo queremos desactivar pues también está esa opción ya vimos idioma y en audio pues está igual el volumen de efectos volumen de música configuración de controles pues aquí está toda la información izquierda derecha movimiento agacharse interactuar patada aquí están todos los movimientos vamos le dando atrás y vamos le dando a partida nueva y aquí nos da la opción de cómo lo queremos jugar en qué nivel normal una experiencia equilibrada recarga de salud parcial tiempo de reacción normal de los enemigos una experiencia más exigente recarga de salud parcial los enemigos se infligen más daño enemigos más precisos y de reacciones más rápidas el demencial se recomienda un buen tiempo de reacción no hay recarga de salud no hay ayuda al esquivar los enemigos se infligen mucho daño los enemigos reaccionan muy rápido y casi nunca falla esas son las modalidades de que como lo quieres jugar el videojuego normal difícil y demencial sólo vamos a jugar en modo normal y así comienza my friend pedro esperemos a que cargue qué tal esta referencia a the legend of celda que como siempre los juegos de teleno celda te despiertan y aquí nos está despertando pero como pueden ver ya tengo unas horas ahí jugándolo todo ya me siento ya preparado para darles un pequeño gameplay y los gráficos la música realmente están muy buenos la manera de juego también me gusta y el modo de que puedo hacer la cámara lenta y así poder dirigir los los disparos me encanta este videojuego y vamos apretando aquí hola si no tiene dedos y aquí ya comienza y aquí dice la receta del éxito con r podemos mover la la mira con la l hacia atrás adelante y con el b saltar y aquí ya me está diciendo que me apoye la pared y ya podemos hacer un doble doble brinco y aquí pues ya ya lo sabemos recargándonos en la pared y aquí ya podemos conseguir la primera pistola ya la tenemos y aquí nos dice que con el zr dispara igual es lo mismo con el r podemos mover la mira y aquí ya nos está diciendo que le disparemos ahí y lo dice mantener pulsado r para agacharse y aquí ya pasamos lo que viene siendo el pequeño tutorial de cómo brincar pegarnos al rebotar en la pared y disparar también agacharnos y aquí ya pasamos lo que viene siendo el pequeño tutorial de cómo brincar pegarnos al rebotar en la pared y disparar también agacharnos es uno de los inicios de este videojuego como ven aquí en la parte de abajo está lo que viene siendo la vida y pues como ya saben al principio puedo recuperar la vida si no quiero pues le cambiamos la dificultad y aquí ya nos estamos encontrando a Mitch el carnicero y aquí Pedro nos está explicando exactamente qué es lo que vamos a hacer en este juego yo realmente estoy sorprendido a lo que el Nintendo Switch puede en lo que viene siendo manera de gráficos es una portátil y una consola que puede casi todos los juegos y si no pues les bajan la calidad pero en sí la manera de que te lo puedes llevar a donde tú quieras y llegar a tu casa y conectarlo en el dock jugarlo yo este videojuego a mí me gusta jugarlo aquí en casa y bueno pues aquí sigamos con mi carnicero y bot pues como pueden ver el gráfica armas aquí ya me está diciendo ya lo matamos, todo, continuamos y aquí ya agarré otra pistola y ahora me dice que los tengo que matar a todos vamos le metamos a uno vamos por el rojo de acá y nos agachamos ahí ya me alcanzo a aquí ya le dimos este 3 vamos a seguirnos desplazando vamos a seguirnos desplazando vamos a seguirnos desplazando vamos a seguirnos desplazando y ya nos vamos a seguirnos desplazando y ya nos voy a enseñar un nuevo movimiento y este es el que me encanta lo que viene siendo la cámara lenta así que me tengo que concentrar para poder hacer marometas al aire y pues aquí nos está diciendo la receta del éxito es presionando el botón y ya de aquí podemos brincar hacer marometas y volviendo a apretar se desactiva solamente es presionando la palanca ahora da una voltereta en cámara lenta y a la vez dispara este garrón pero quiere que lo haga en cámara lenta como ven ahí puedo brincar y podemos direccionar en el aire a donde vamos a disparar ahora me dice que cuando llevo dos armas puedo dirigir los disparos y aquí ahí están uno y dos y se apunta al jarrón mantén presionado ZL ahí están presionando el botón ZL todos los disparos a la vez ahora me regresa a donde nos quedamos voy a sumar movimiento todo por acelerarme aquí ya me dio mi corazón sigamos avanzando ¿qué les está pareciendo este gameplay? ¿cuántos de ustedes lo van a adquirir? ahorita por el momento está solamente disponible en descarga digital y me imagino que está para las otras demás consolas como ven la música cambia aquí ya no dice que es de la salud estoy completo sigamos avanzando obviamente mientras menos reciba golpes es mayor la puntuación al final de cada nivel y mientras golpes perfectos de es también mayor la la puntuación que tengo y como ven ahí hay está una metralleta y dice que presionando el botón L ahora decimos girar y así ya no nos pueden ya no podemos recibir los golpes sigamos y como ven los momentos de carga son muy rápidos el Nintendo Switch no se forza a la hora de estar corriendo o jugando este videojuego muy rápido y pues ya ahorita estamos aquí en la parte de afuera y como ven ahí está el letrero y ya te lo dice si gusta si, justo lo que pensaba estamos en la ciudad vieja aquí Mitch dirige el Jotaro ¿qué tal la música? está muy buena me encanta y aquí Pedra no sé si siempre nos va a estar acompañando en todo este videojuego lo vamos a entrar aquí ¿qué tal el movimiento en cámara lenta? me dio por dos ya me dio dos disparos vamos a ver si aquí viene quiero ver a ver si hay algunos puntos o no sigamos ok, sigamos hoy con el X damos patadas o cinco pero bueno si me da puntos aquí el chacarrón no puede descubrir a ver si que sí si me da puntos salgo mis farrones y si me da puntos arriba aquí hay otro chacarrón vamos a sacar esta puerta a ver si la puedo abrir no vamos a seguir subiendo vamos a seguir y como ven la manera de jugar es fácil no está tan tan difícil este videojuego pero como ven ¿qué les está pareciendo este gameplay? y como ven aquí ya alcancé a terminar este nivel y aquí me dice exactamente la puntuación que obtuve el bonus de tiempo las eliminaciones un bonus bonus por no morir y bonus de dificultad ahí no me dio nada de puntos y como ven me dio el récord de S y S de curratelo más viene el español está muy como muy español muy malagano no sé exactamente el catalano catalano y pues así es esto es my friend Pedro amigos recuerden que tengo un playlist de todo lo que aconteció en el E3 2019 en el LA Convention Center aquí pueden ver el playlist de todos los videos del día 1 hasta el día 3 los gameplays y todo lo que aconteció en esta gran exposición de videojuegos una de las más importantes del mundo así que no se pierdan este playlist van a encontrar aquí en la caja de información el link tan solo le dan click y los va a direccionar directamente a este playlist para que no se lo pierdan si quieren estar en contacto conmigo para mirar mis cosas personales y también de todo este mundo de videojuegos me pueden seguir en mis redes sociales en Twitter, Facebook y Instagram me encuentran como Revers y en mi Snapchat me encuentran como ReversGuy si aún no estás suscrito al canal ¿qué esperas? dale click en el botón de suscribir y también dale doble click en el botón de la campana para que cada vez que yo suba un nuevo video te llegue a tu correo electrónico y seas uno de los primeros en mirar el nuevo contenido que tengo para ustedes en este canal así que no olviden suscribirse al canal y darle doble click a la campana ¿qué les pareció este gameplay de MyFriendPedro? espero que les haya gustado si tienen alguna duda o aclaración o cualquiera pregunta que tengan a su servidor háganmela saber aquí en la caja de comentarios estoy totalmente a sus órdenes y pues sin más soy su amigo Revers y nos estamos mirando en un próximo video en una próxima edición en este tu canal de ReversGuy chao ¡Gracias! Gracias.